Saber por qué se murió, eso es lo que quiero saber yo también. Desde San José, El Rodeo, un área rural en Guatemala, Gilberta Vázquez pide respuestas a la muerte de su hijo Carlos Hernández, de 16 años, quien según la patrulla fronteriza murió de gripe mientras estaba en custodia de las autoridades migratorias. Esta situación llevó a la cuarentena del Centro de Procesamiento de Macal, en Texas, donde han llegado un gran número de los inmigrantes irregulares, tal y como explicó durante una audiencia en el Congreso, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan. Un caso en el que un niño y su padre se han separado ahora es extremadamente raro. Se hace por la seguridad del niño. Si hay una infracción criminal grave y una indicación de que el padre representa un riesgo para ese niño, es un problema de enfermedad contagiosa, ya sea para el padre o el niño, que necesitan recibir cuidado de emergencia. Está sucediendo de una a tres veces al día de un total de 3.000 familias que llegan. Seis muertes de menores que estuvieron bajo custodia de las autoridades migratorias han generado cuestionamientos acerca de la atención médica para los niños en la frontera. Esto en especial tras darse a conocer la muerte de una niña salvadoreña de 10 años, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. La menor falleció el 29 de septiembre de 2018 tras complicaciones con una cirugía para tratar un problema cardíaco congénito después de llegar el 4 de marzo de 2018 a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en San Antonio, Texas. Debemos de hacer nosotros algo, comprometidos, para evitar esa migración irregular y por supuesto evitar las muertes. Nosotros como consulado hemos llevado, hemos invitado a senadores federales, estatales... Celia Mendoza, Agustia América, Nueva York. A este grupo que se encuentra aquí son de Guatemala.